Cuidado a los amigos, se hagan pasando, sigan pasando la pista Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo Se llama la ilusión, continuamos con un caer mazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!